Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras lo sé Te regalo mi locura y las pocas névolas que quedan yo Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas mal Porque eres tú mi sola fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de mí El dulce dulce de decir ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? Si algún día vas a ver Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sola fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú mi amor, mis ganas de reír El adiós no sabré decir ¿Por qué nunca podré vivir sin ti? ¿Por qué nunca podré vivir sin ti?